Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La superfinanciera oficialista Caja Rural Nacional, Caruna, está cerrando sucursales por todo el país sin devolverle sus depósitos a los ahorrantes. Lo siento por los clientes de Caruna, pero ¿qué esperaban? ¿Que la lavandería que el comandante Ortega utilizó para limpiar la cooperación venezolana operara como un banco transparente? Es como votar por Daniel Ortega y esperar que se comporte como un demócrata. Por lo menos saben a dónde ir a reclamar. Sigan el camino del dinero. La única sucursal que quedará abierta estará en el Carmen, al lado del baño de visitas en la Secretaría del FSLN. El Procurador General de la República, Hernán Estrada, renunció a su cargo por supuestos problemas de salud. Le dio un repentino ataque de fobia a las sanciones internacionales. Parece una epidemia incipiente. Pero no se preocupen, Mechnikov ya está tratando de hacer una vacuna. La salida de Estrada desató las cuatro etapas del duelo al estilo del Carmen. Primero, incredulidad. Hernán renunció. Segunda etapa, negación. No puede ser compañero, no puede ser. Tercera etapa, ira. Hernán hijo de la gran cien mil pares de la gran... Cuarta etapa y final, aceptación. Me vale, me vale. El comandante es un hombre sencillo y lo procesa más rápido. Ni el que se va hace falta. Ni el que se queda sobra. Se queda. ¿Quién queda? Va a quedar alguien. ¿Quién va a quedar? Circulan fuertes rumores de que después de Rosario Murillo y Laureano Ortega, el próximo miembro de la familia presidencial que será sancionado por Estados Unidos, será Camila Ortega. La fundadora de Nicaragua Diseña salió al paso aclarando que ella es la que menos merece ser sancionada. Laureano es el príncipe heredero, Payo es el administrador, yo soy solo la mesera. A los imperialistas de la tierra. ¿Y yo? Sencillamente somos, sigo haciendo... Y ni propinas le dan. La Policía Nacional hizo pública una licitación para compra de vehículos, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie. Vaya, me imagino que después de que la policía se puso en evidencia como brazo represivo de un régimen dictatorial, el Bessie va a revertir esos fondos, ¿verdad? Ok, uno puede escandalizarse por la falta de sensibilidad del Bessie, pero en realidad esto es parte de un nuevo plan de negocios. ¿Ustedes creen que el banco puede seguir siendo viable teniendo como únicos clientes a los gobiernos de la región centroamericana? ¡Claro que no! Por eso ahora el Bessie se prepara para ofrecerle fondos a clientes privados, como por ejemplo... La Banda del Carro Rojo, que para estar a la moda, quiere comprar una docena de camionetas Hilux. Y por supuesto, la Mara Salvatrucha, que abrirá una cadena de sucursales operadas por veteranos de UNEM y la JS, Bessie. Porque el crimen organizado también necesita financiamiento. Luis Ángel Montenegro, el contralor que nunca controló nada, ha sido nombrado el nuevo superintendente de bancos. Lo que resulta muy apropiado, considerando que pronto ya no van a quedar bancos. ¡Suelten esa gaseosa! La Dirección General de Ingresos triplicó los impuestos de importación de las bebidas y los jugos envasados. Menos mal que mi perrier la meto de contrabando, dijo la compañera Rosario. En su segunda semana de exhibición, la película Avengers Endgame, sigue batiendo récords de taquilla alrededor del mundo entero. Cerrando un ciclo en el llamado Universo Narrativo de Marvel. Contanos fuera de combate, el comandante Ortega está cabildeando para que le asignen el papel de el nuevo archivillano. Y si no es él, a su esposa Rosario. Y si no es ella, a su hijo Laureano. El nepotismo es un hábito difícil de romper. Lady Gaga conquistó la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, haciendo una entrada en la cual cambió tres veces de vestuario. Es como Wilfredo Navarro, pero con ropa en vez de afiliación política. Para finalizar, ya iniciaron las audiciones para el Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez. Y ya tenemos un favorito. Guantanamera, Guantanamera. Yo creía que el Vaticano le había prohibido a los curas cantar después de esto. Nunca lo olviden. Que iba a Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria. Bendita y siempre libre. Buenas noches. Teo. 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 ¡Gracias!